Hola crack, el día de hoy, español y prensa hondureña, se refieren a México, Alexis María Martín Tamayo Blasquez, más conocido como Mr. Chip, es un periodista deportivo, comentarista deportivo y experto en datos y cifras español, trabaja en ESPN. Onda Cero y Diario Az, tuvo palabras para la tricolor, antes de eso unos saludos muy, pero muy especiales, a estos cracks, que se suscribieron en el anterior video, de verdad, muchas gracias, son unos cracks, así que si quieres ser saludado, solo tienes que suscribirte, y de paso, no te pierdes de nada de nuestra selección, así que comencemos. El ranking está ya calculado, y va a ser tal cual, estáis viendo en pantalla ahora mismo, ha habido mucho movimiento en este verano, muchísimo movimiento, ha habido una Copa, una Copa América, ha habido una Copa Ahora, ha habido final de Liga de Naciones en CONCACAF, ha habido un montón de partidos de eliminatoria, porque llevamos tres meses sin actualizar el ranking, y sin embargo, y después de todo esto, Bélgica y Brasil y Francia siguen en los tres primeros puestos, a pesar de que Bélgica cayó en cuartos, de que Brasil pierde la final de la Copa América, y de que Francia cayó en octavos, a pesar de eso, porque se tiene en cuenta no solamente lo que ha pasado este verano, sino todo, todo lo que ha pasado en los últimos años en el mundo del fútbol de selecciones, el cuarto es Inglaterra, el quinto es Italia, que sube al quinto puesto después de haber ganado la Eurocopa, el sexto es Argentina, después de ganar la Copa América, séptimo España, que adelanta a Portugal, que es octava, y luego noveno y décimo, ahí están los dos grandes de CONCACAF, México y Estados Unidos, están ahí, ya en el top ten, después de esta Copa Oro, pero, ahí no aparecen los puntos, pero yo os lo digo yo, México tiene 1.658 puntos, y Estados Unidos tiene 1.648 puntos, para que os hagáis una idea de cuántos eso, ayer Estados Unidos le ganó 20 puntos a México, es decir, prácticamente hay un partido de diferencia entre los dos, y por un partido está por delante México de Estados Unidos estará por delante en el próximo ranking de CONCACAF, luego ya un décimo Dinamarca, dos décimo Holanda, décimo tercero Uruguay, décimo cuarto Suiza, y décimo quinto Colombia, y ese es el top 15 del ranking FIFA que se publicará la semana que viene, pero bueno, si ya lo tenemos aquí, ¿para qué vamos a esperar? Claro, 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 para eso viene Mr. Chippen ahora o nunca, para que no tengan que esperar ustedes a que lo presente perezosamente la FIFA aquí, ahí estaba el señor Gian Infantino. Pues sí, por supuesto que sí, el ranking está ya calculado, y va a ser tal cual. Tiene realmente una muy buena selección, juega muy bien, juega muy bien, y ahí lo plasma el ranking, a veces, ¿qué más importante? A ver, que se entienda la pregunta, yo sé que ganar un título, lógicamente, ¿no? Pero permanecer por mucho tiempo en el top 3, si vos querés llamarlo, o ganar un título. No, ganar un título. No te digo mundial, no le estoy diciendo mundiales. Se habla de la regularidad de Bélico, que ha tenido un relato generacional muy bueno, y las participaciones, porque fue semifinalista del mundial, ha estado en cuartos de final, semifinal de la Eurocopa, pero también eso incide para mí en la eliminatoria que te enfrentás a rivales como San Marino, como rivales de menor categoría, y que te va sumando ahí. Pero en algún momento también te enfrentás a grandes, también. Sí, pero también permanecer en el tiempo, porque hace tiempo que estás en la primera posición, estar en esa posición, por sobre Brasil, Argentina, Francia, Inglaterra, Italia, Potencia, yo creo que también es un logro importante, que voy a decir, bueno, estamos siendo regulares. Pero bueno, falta ese. Que no es fácil, ¿eh? En Argentina, ¿cuánto tuvo? 28, 29 años, para ganar un título. Bueno, o sea, no es fácil, no es fácil ganar un título de los importantes, ¿no? Bueno, entonces, Bélgica primero, Brasil segundo, Francia tercero, Inglaterra cuarto, Italia quinto, Argentina sexto, España séptimo, Portugal octavo, y acá lo importante para nosotros es que tenemos a México y Estados Unidos, dos elecciones del área, que para mí es importante, ¿eh? Sí, claro. Y que hay que tener, ¿cuánto tiene el continente? Argentina, Brasil, México y Estados Unidos. Sí. En el top ten. En el top ten. Sí. O sea. Pero, 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 pero esto recuerda... Sí, bueno. Hace muchos partidos amistosos, ¿verdad? Y... Pero para, para sumarte que juega contra potencias. Sí, exacto. Porque si juega contra la micotillita, eh, no sumas nada. Y ahora si no me equivoco, es un puntaje, si juega de local, si juega de visita, el tipo de selección con la que juegas, o sea, hay categorías. El tipo, la categoría del torneo que juegas, si es oficial. Dependiendo, porque hay diferentes, tres tipos de oficiales. Ok. Pasemos ahora, a ver, a ver cómo está nuestro representativo, ¿no? Entonces, como decíamos, en el lugar cuarenta y cuatro, eso, vamos a hablar de lo del área, está Costa Rica. Puesto cuarenta y cuatro, Costa Rica. Jamaica en el puesto cincuenta. Quizás ahora no le damos mucha importancia, pero recordemos que en un momento este era, eh, el ranking lo que te ponía dentro de los seis, porque te acuerdas que iban a clasificar seis, eh, a lo que era el hexagonal final. Entonces, sí es que es importante el ranking. ¿En Costa Rica tiene cuarenta y cuatro? Está el puesto cuarenta y cuatro. Del año pasado, recordad eso, eh, que, 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 que fue esa situación, ¿verdad? Donde sacó, de la hexagonal se la pasaba octagonal. Eh, Honduras estaba arriba, de Canadá, y ahora, entonces, está. Sí. Y de Jamaica acá, porque fue un partido, quizás, no sé. Y de Jamaica, eliminatorios mundialistas, que enfrenta a islas pequeñas, eliminatorios de confadores, enfrenta a equipos pequeños, y ahí se ve reflejado que está arriba de Honduras, por ejemplo, que está en el octagonal, aunque Jamaica también está en el octagonal. Sí, ahí están los ocho, ahí están los ocho, esos son los que... Pero miramos a Haití, por ejemplo, miramos a Curacao... No, no, los ocho son, Curacao, Haití, estuvieron a punto. Ahí lo tenemos México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Canadá, Honduras y El Salvador, ahí está, y Panamá. Entonces tenemos a Canadá, con 59, Honduras que subió cinco puntos, hay que decirlo, que subió cinco puntos, está en la posición número 63 del ranking FIFA. Canadá subió ahorita con la Copa 2. El Salvador, 64, Panamá, 74, Curacao, 78, Haití, 90, y Trinidad y Tobago en el puesto 103 de la clasificación del ranking FIFA. Que ya el día 5 de septiembre, el 5, ¿no?, va a tener ya inicio lo que es estas eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar, donde realmente esperamos, arrancamos de visita a dos partidos durísimos. Sí, o sea, una eliminatoria es complicada. Y arrancar de visita entre los dos primeros partidos te puede condicionar a tu tercer juego de local. Porque no es lo mismo que vos me digas, bueno, sume puntos importantes, Estados Unidos puedo manejarlo, voy a tratar lógicamente de ganarlo, pero siendo algo precavido, a que si vos venís con dos revés, tenés la obligación de sumarte a tres contra Estados Unidos. Y Estados Unidos es una selección hoy muy fuerte, ¿no? Y hace un tiempo decíamos, no, es que vamos a ir a El Salvador y vamos a sacar los tres puntos. Ahora, con el crecimiento silencioso que ha tenido El Salvador, no se puede dar por sentado de que se viera a sacar ese resultado. No tenemos un partido fácil. No tenemos un partido accesible. Pero nadie, ¿eh? No por eso, no por eso. En su momento, como decía Beto, vos mirabas así, ah, Canadá. Antes de verlo, nosotros decíamos, ah, Canadá no tiene nada. En Canadá nunca lo dijimos, sí, eh. En Canadá nunca dijimos, vamos y sumamos. Carlos, la única vez que hemos jugado contra Canadá fue con Domingo Pinto, la única vez que has perdido. Pero tampoco has sumado mucho el D3, ¿eh? Yo no recuerdo que a veces hemos ganado. No, o sea, ¿no? No recuerdo que con Rueda fue la única vez que se ganó. Sí. Si se ganó. Ah, sí, con Ramón Núñez. Con Ramón Núñez. Pero después fueron empates. Bueno. Sí, con San Mundo. En San Mundo fue empateado, creo. Entonces, es un poco de visita, hablo de visita, ¿no? Pero igual, Carlos, o sea, no tenías esa sensación de que Canadá iba a tener. ¿Y cómo nos mira el resto? Es el poderio. ¿Ah? ¿Y cómo nos mira el resto? Porque nosotros estamos hablando que es una eliminatoria difícil, complicada todo. ¿Ahora? ¿Cómo crees que te mira vos El Salvador, Jamaica, Panamá? Los países se han quedado con lo de National League. Ojalá que los jugadores entiendan. Aunque esa es la bandera que están sacando el cuerpo técnico. ¿Cómo se llama? Estamos utilizando una palabra, la memoria futbolística. La memoria futbolística del 2019. Así están sacando, del 2019, aquella memoria futbolística de aquellos buenos partidos que se presentaron. ¿Sí? Pero, ¿y entonces? O sea... Bueno, pero... La verdad es que aquí se les olvida de una práctica al juego, no digamos, del 2019. Sí, la verdad que... Yo creo que sí nos miran con respeto. Sí, ahora sí. Yo sí que nos miran con respeto. Sí, por eso te di. Y nosotros, más allá de la Copa Oro, que nos fuiste completa y tuviste miles imponderables, con lesiones, con Covid, en fin. No fue una... No ligamos nada en esta Copa Oro. Pero, ojo, nos vamos a contar en los primeros tres partidos con este Albert Ellis. Con Kioto, no sé en qué condiciones estará también, que son jugadores importantísimos. A mí, lo de Albert Ellis venía con un nivel superlativo. Ya hay, al menos en la primera ventana, creo que en los primeros tres partidos, salió, quizás, quizás con suerte, con suerte contra Estados Unidos acá. Quizás, que es el tercer partido. No sé cómo será la evolución de él, pero bueno. Bueno, pero que hay otras opciones. Puedes recuperar a Lozano, que no estuvo en la Copa Oro. Puede venir Brian Roche. ¿Cuándo lo vas a recuperar? Hace 20 años estamos hablando de que se recupere Lozano. Ah, no, ahorita. Por la pulvalgia, pero... No, este va a ser... ¡Ojo! No sé si vamos a contar con Kioto y Elvis. ¿Cuál es lo que te estoy diciendo? Con él y lo veo muy complicado, eh. Lo son los dos. Kioto, la última semana dijo Vancouver, que la última semana de agosto le va a hacer una prueba. Le va a hacer una prueba para ver cómo está. ¿Así lo suelta o no lo suelta? Sí, no, lógicamente. O sea, ¿lo han cuidado tanto o qué no? Sí, tampoco. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.